el objetivo de este vídeo en el próximo minuto y 30 segundos es explicarte cómo puedes convertir una superficie en un sólido ahora vamos a convertir esta team surface en un sólido si yo la selecciono observen que es un team surface si le doy control 1 me dice que es una superficie con este estilo y su nombre como tal y es un team surface cuando uno selecciona un team surface se le activa este menú y dentro de este menú hay una opción que se llama strap from surface escogemos la opción que se llama strap solid from surface él me pregunta cuál es la superficie a la cual voy a voy a convertir en un sólido me pregunta la profundidad en mi caso le voy a decir menos 3 metros que sería más que suficiente para lo que quiero mostrar y me pregunta que si lo que va a construir va a quedar dentro de este dibujo o se va a ir a un nuevo dibujo yo lo voy a dejar dentro de este mismo dibujo y le doy cree sol cuando hago eso automáticamente esa se me convierte bueno me queda la superficie y se me convierte otra en un sólido el requisito pues sea acá y la de control 1 ya me dice que es un 3d solid y al ser un 3d solid podemos ejecutar cualquiera las operaciones que se manejan en los sólidos como tal